Bueno, aquí andamos otra vez Con 12.000 de oro, que es muy poco Seguramente he preparado para hacer una corta aprendiz Con Tejera que ahora ya Ha perdido lo de hacer Con la idea de no le subo armas a ninguno Vale, con la idea de pillar cositas Vamos a ver si le subo armas a ninguno Yo creo que no, pero vamos a verlo No debería hacerlo, porque Estás a tope Estás a tope Estás a tope Ya estás a tope, tía Perfecto Y también lo mismo de las De aquí, ¿verdad? Ay, no, te puedes subir No estás subida No estás subido No estás subido No quieres nivel 2 De momento aguanta, tío De momento aguanta 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 Agarras en algo gratis Venga, aguanta Aguanta así Estás en misión fácil, corta No tenía algo No, nada que yo necesite Necesito un Macly 2 Y ahora vamos a ordenar por estrés Vale, estrés Luna y dolor fin Tenemos que gastar ahí Alivio del esfuerzo 2100, dios santo Vamos a ver Podría ser más barato 15, 19 Vamos ahí Por 5, 6 También tengo un 12 Venga Me he quedado sin papel Y sin Lo mismo le echo de menos Después Esto En vez de 2100 1800 Un poco tanto Venga, baja Joder Y a Luna También le pasa lo mismo Pues se ve Un comportamiento Conflictivo Mente inquieta También creo Muy bien Creo que Podría beber ¿Aceptas enpracharte? Sí, menos plata Venga Joder Joder Siempre voy Me he jodido el juego ¿Cómo te obliga a ir siempre ahí Sin dinerico? Joder Jairo Jairo Tampoco Puede ir a rezar Este solo bebe My Joder Joder Puedes ir aquí 1400 Tengo gente con enfermedades también, criadillas, hipocriadillas. Ceguera histérica, beneficente de precisión, el esfuerzo a superar 70. Colegas, vamos a esperar a que te venga otra enfermedad, tos crónica menos 20% de daño, a ti si que te meto de acá. 1100, joder. Creo que estoy jugando con demasiados roasters y esto me hace, pues eso, que me hace sufrir mucho. 10, vamos a coger 12, venga. Y esto no para mí, pero por si acaso me entra algo. Cosas para pillar más, más esto, más habilidades. Vamos a ver, venga. Ahí vamos, laberinto. Corta prendiz, tenemos que pillar muchas cosas. Hostia, coño. Otra vez me he vuelto a olvidar de pillar. No puede ser, tío. Estoy jugando el irme a tomar por crío, pero... Joder, pero de mala manera, eh. Qué mal, tío, pero qué mal. Me olvido de coger las... Joder, las... Joder, que no me salen. Los ítems que le suben cosas. Qué mal, verdaderamente, pero qué mal ya. Con vendas, con gemas por vos, la verdad. Qué mal, tío. Vamos a ciegas, vamos... Mira, este todavía... Fue el último cruzado que utilicé. Este tiene uno, al menos. Esta tiene las dos suyas. Mira, todavía estoy de acuerdo con esta. Estaba a pelo. La que cura. Sin patrulla, sin nada... Comiéndome las trampas, claro. Juraría que las he curado. Ahora, nace patrulla de leche. Y eso es por las alas. Así que vamos por aquí. Tenemos otra Jika. Bien, esa es sorpresa. Vamos a por el del vómito. Dos puntos y le quedan tres. Qué pelica. Venga. 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 Tú... Vas a dar al primero. Y tú le vas a dar al primero. Dejamos uno. Nos lo comemos. O no. Evasión y eso. Segundo round. Vamos a ver. Quería ver. Ole. Bueno, pues si va a ser tan fácil. Bueno. Qué bien. Ni me ha tocado. Yo creo que la de las actividades es por llevar la ticuaria. Venga, ticuaria. Hay que pillar. Dinerito. Estas son a 2.75. Eso es lo de la ticuaria. Pip, pip, pip. Aparece. Es lo que ella domina. Venga. Ahí está de aquí. Entramos. Hay que pillarlo todo por la ticuaria. No hay patrulla. Si hay patrulla. Vale. Es explorar las alas. Pues ahí los vamos. Trampa 60. Trampa piel. Trampa 60. Trampa 60. Trampa 60. Vale. Por no arriesgarse. Está quita una negativa si no me equivoco. Esto es buenísimo. Con una antorcha quita una negativa. A ver cómo hay de negativas, chicos. No tienes ninguno. Qué caña. Bien la cero. Rapidez. Bien la cero. Qué caña. Youngie, tío. Bien. Oportunidades aprovechadas. Eso solo tiene uno. Vale. Yo creo que vamos con la ticuaria. Este roster es pequeñito, jovencito, pero va muy bien. Hay muchas positivas, casi ninguna negativa. Ahora vas a leer tú y te quitas la doble. Venga. Con una antorcha. Bien. No tienes... Ah, vale. Qué pena. Tendría que haber quitado la calma. Pero oye, qué bien que van estos, eh. Vale. Está lejos de ir al laberinto. Este no tiene ninguno. Y este tiene crítico. Vamos a poner luz. A ver si consigo quedarnos bien. Venga. Vale. Y... Van aquí. Corremos. El combate se muestran. Una estrella estrella se muestra. Vamos a ir al sala. Venga, 96 de luz. Vamos a ir al sala. Venga. A ver si me haces patrullar aquí. No. Bueno, pues vamos aquí a ciegas. A ver si me haces patrullar aquí. No. Bueno, pues vamos aquí a ciegas. No también. Por el hallor de altercón. Ah, por el del estrés. Me interesa especialmente el del estrés. Vale. 2 puntos y le queda de vida a 3, que putada, tienes que ser tú, te lo vas a cargar Venga, te lo cargas No nos vamos a llevar estrés y tú vas a tirar a por el segundo, que tiene 8, perfecto Vale, tú sí, 2, sí, saldría, bien, ha resistido Siguiente ronda Vale, tú puedes curarte 7 puntos, pero vas muy bien, no te hace falta, este queda frente a bestias Oh, oh, qué pena 4 puntos, vale Oh, me ha tundido, qué pena As the fiend falls, a faint hoot blossoms Pillamos todo The way is lit, the path is clear We require only the strength to follow it Oh, esa era por una venda, qué pasó sin venda Qué pena, qué pasó sin venda Sin venda Qué remedio No tenemos venda, no tenemos venda Vaya, matría Dos por tres rondas Qué pena Vale, otra vez sorpresa, están jugando muy bien con esto No, con este no puedo Lo voy a tirar con este Vale Vale Dos y dos, cuatro y le quedan Siete puntos de vida, qué malas doce Venga, vamos a por el primero Uno menos Uno menos Y tú te vas a curar Matando a este, esperemos Yo creo que sí, perfecto No hay este Dos puntos Vale Y evasión, perfecto Vamos a este Vamos a este Vaya, que está cascando, eh Infección Qué pena No me lo quiero cargar ya Vaya 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 Y ahora si mato Vaya 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 Quítate esto Y te vas a quitar también No. No, 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 no. Pilla esto, pilla esto. En la Anticuaria puedes llevar más monedas, eh. Realmente es un buen personaje para pillar tesoros. Vaya... Voy a tener que empezar a quitar cosas. Vamos a quitar... Espera, mira, te curas con esto. Y pillamos esto. Venga esa patrulla, me gusta. En dos salas, eh. Vale, dos objetos. Primero tú, la trampa. Los libros... Los libros son malos siempre. ¿Es verdad que los libros no tienen nada bueno en ningún caso? Estrés más 100. Un 24 de... Es que... Quiero a ver si puedo tener este equipo preparado para una segunda... Para una segunda de estos sin... Sin tener es que curar estrés. A ver si lo consigo. A base de ir a por la gente de estrés, eh. Un cajón vacío, qué raro. Tengo cuatro... Antorchas y me quedan tres salas. Tiramos. No quiero que pillemos ninguna mijilla de estrés. No quiero que pillemos ninguna mijilla de estrés. Sí. 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 Vamos. Me quedan dos antorchas. Hazme patrulla. Solo tengo que llegar hasta aquí. Pero... No, vamos bien. Los huesos estos, mierda. Con agua bendita, lotx2. Tengo agua bendita, tengo agua bendita. Tengo agua bendita. Tengo agua bendita. 1.100 Perfecto Perfecto Y aquí ya podríamos salirnos Vamos a ir para aquí Sala de batalla Podía pillar antes de la batalla No, porque dejarán caerlo Comemos El carro de los estos Un carro de los muertos este Con hierba, comida por 3 Gold Trinket por 1 Creo que tengo Venga Venga Perfecto Pilla Pilla Y pilla Eh Come Come Como siempre nos utilizamos El hueso Como siempre nos utilizamos He utilizado el hueso Soy la hostia Última antorcha Ahora voy a utilizar el hueso Arañas Estupendo Utilizo el hueso Utilizo el hueso Utilizo el hueso Potencias Mas 50% de daño Buenísimo Vale 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 No vamos ni a jugar Porque no No interesa matar Mierda No hay estres Vale No hay estres Vale No hay estres 6 puntazos Ahora si que hay infección Pero no hay estres Tu matas a las dos primeras Otro Otro Buenísimo Venga que salimos de aquí Sin nada de estres Venga 1300 de oro Estos criaturas Podemos ser destruidos Podemos ser destruidos Aquí también te pillo Y las de esa comida Me las voy a pillar también Porque son gratis Y nos largamos Y yo creo que ha sido Una muy buena misión Y estos pueden jugar también La siguiente Misión completa Venga Pa casa Muy bien chavales Muy bien chavales 10300 Muy bueno 1300 y dos Un par de Un par de Un par de Me he hecho 7300 Muy bien Entre poco me llegan tres Parajito de las ruinas Me cambia Regalo al curandero Vaya mierda Que cabrones Meterme dos cosas malas Que cabrones Que cabrones Vale 15000 monedas Vale 15000 monedas Dolorzin ha perdido 1000 monedas de oro Dolorzin Cabronazo 70 70 86 Que no tiene tu costo Tostrónica Ya tal La quita alcanzado El nivel 2 Muy bien chicos Este roster me está gustando Me está sirviendo Para coger Mucha pastuki Que la necesito Mira la ocultista Así te quiero Así te quiero Vale No tengo estrés Bueno tengo a Jairo con un Dos puntitos de estrés Que lo voy a dejar ahí Estoy sin estrés Y si que tengo gente con enfermedades Pipo con una ceguera histérica Y ya está Y ya está Y este roster Creo que teniendo a Makly Lo puedo meter En este roster Con Jordi Ria Y carente me parece Me parece Bueno Tengo muy poco de todo De cuanto a escudo Y esas cosas Pero ahora lo que me importa Es el dinero Durante un tiempo Voy a meter ya A Pipo lo voy a meter A tratar la enfermedad Novedad 1100 Ahí se va Pero Es mi último Mi único gasto En principio De este turno Que misiones podría hacer Mediana de aprendiz Mediana de aprendiz Ojo que he llegado al 5 Y eso significa Que ya puedo ir A por el segundo monstruo Por aquí que es Debería ser El cuerpo inestable Ojo que ahí Este es un paso O ir También a por la bruja Vale Cualquiera de estos Y aquí en ruinas Tendría que llegar También al quinto Corte de aprendiz Lo mismo lo más cómodo Es este Y volver a utilizar El mismo roster Para volver a ganar dinero Con ellos ¿Sabes? O arriesgarme a hacer Una mediana de aprendiz Puede ser cualquiera De las dos cosas ¿Eh? Una corta aprendiz Una mediana de aprendiz Yo creo que sé Casi seguro Que voy a hacer esto Si no Porque la anticuaria Voy a ganear Necesito pasta Una mediana de veterano Una larga de veterano Una mediana de veterano Una larga de veterano Una larga de veterano Una larga de veterano Vale Si ordenamos por nivel Si ordenamos por nivel Luna todavía Luna y bots Todavía pueden hacer Estos van a hacer Pero bots no tiene No tiene Golpe Golpe al tercero ¿Verdad? Si acaso pega la vida Joder Mineraliza resistencia Vale No Bots va primero y segundo Pero absolutamente Por lo tanto A la vieja bruja No la pilla Ni loco Si aquí vamos El segundo roster Makly si Que tira atrás Desde atras Desde atras Desatras a todo Se cura Hemorragia Desde atras a todo Me quita Istatras a todo Daño La vieja bruja No hace Si cuesta California y este hace daño ahí Más 25 frente a Eldritch Si fueran Macly Bones Terrico Tiene Terrico tiene final Tiene curación Y Golon Golon solo pegaría un y dos también Un poco de miedo Ir a la porra vieja bruja La vieja bruja está de cuarto La vieja bruja está de cuarto Un poco peligroso Un poco peligroso teniendo solo dos que pegan de tercero Realmente voy a hacer otro de Otro de primero Tengo también este roster por estrenar ahora Hidungu Gari lo de bautizar Se puede llamar A quien me falta del foro Que se han activado estos días La va a ser correta solo entre un día Pero yo me lo quiero mucho Correta Correta a jugar Ya debutaréis vosotros Lo mismo más riesgo Al meter Una mediana aprendiz Para intentar ganar más oro Y tal vez Me haga un gasto Y le pongo Este va a dar más dos Es nivel dos Este va a dar más dos dos Este va a dar dos dos Y esto va a dar dos dos No les puedo mejorar nada Porque son nivel dos Ahí ya lo veremos No está mal O esta o esta Seguramente Tengo que intentar ya Cargarme a los malos Cargarme a la vieja La vieja bruja Este no me acuerdo Cómo funcionaba El cuerpo inestable Ahora lo miraré Ahí está Menos 10 daños por esfuerzo Más 33 de curación Menos 30 de habilidad Menos 3 de velocidad Oye pero Más 33 de curación Menos 10 daños por esfuerzo Estaría muy bien esta Estaría muy bien si me atreviera Ir a por la vieja bruja Pero a la vieja bruja Tengo que ir Con un roster de tercero Estaría ir con uno de cuarto Pero de los que pegan atrás ¿Sabes? Y este no Aquí solo tengo dos Que pegan atrás Aquí solo tengo dos Si me llevo a Makly Makly para el lobo Pero Bons Y Golon No pegan los dos atrás Quizá Quizá dejarme Dejarme a Golon Poner a Bons de primero Y llevar a Blon Joder Que mierda Y llevarme a Blon Porque Blon si que pega a tercera ¿Vale? La precisión Va crítica Y pega con este A tercera Muy probable Que cambie el roster Para ir a por la vieja bruja Eso sería una buena idea Hacer este roster ¿Sabes? Bons Tienes curación ¿Verdad? Y quitas daño Vas a subir a quinto Ya Podríamos hacer así Les haciendo roster Pero Quizá Me interese Estos dos se curan Este no Pero tal vez Así estaría bonito Para ir a por la vieja bruja Tres tíos Que pegan a tercera Este poco Esos dos bastante Este no Vale Tendría aplastamiento Y le podría meter El mando Precisión y crítico A todos Y 8 evasión y velocidad Se han de acabar pronto Con la bruja Por eso 8 evasión más 4 velocidad No estaría mal Creo que Eso es lo que voy a hacer A estos Si les tengo que comprar Algún arma Se la compraré Podrían tener Armadas a 4 Bueno Tal vez a Perrico El lobo Le ponga armadura 3 A Mac Y armadura 3 Yo creo que eso Si que se lo merecen Después tendría que poner 4 Bueno Venga En la siguiente Vida Vamos a ver Que Que hacemos Tengo que acordar De poner las Los Los Coño Los Los Ítems Muy bien Salimos Y Hemos terminado Por hoy